Ok mi gente de Guapi en diciembre de 2010, vuelve su alma a stay en Wacashop Y ustedes saben que quien no compra en Wacashop, no anda en vuelta Informando desde Guap Colombia, Bichy Peluche Y si tu quieres buenos mechos, compra en Wacashop, comprar a buenos precios Compra en Wacashop, andar en el parándulaje Compra en Wacashop, compra en Wacashop, compra en Wacashop Y si tu quieres buenos mechos, compra en Wacashop, comprar a buenos precios Compra en Wacashop, andar en el parándulaje Compra en Wacashop, compra en Wacashop, compra en Wacashop Bueno mi gente ya comenzaron las ventas Y bajamos los precios pa' que todo el mundo venga Con ese dinero compran más de la cuenta Y quien no compra en Wacashop, no anda en vuelta Vengan, porque después se acaban las prendas Igual que ahí la china los atienden y descuentan Con ese dinero compran más de la cuenta Y quien no compra en Wacashop, no anda en vuelta Si tu quieres buenos mechos, compra en Wacashop, comprar a buenos precios Compra en Wacashop, andar en el parándulaje Compra en Wacashop, compra en Wacashop, compra en Wacashop Si tu quieres buenos mechos, compra en Wacashop, comprar a buenos precios Compra en Wacashop, andar en el parándulaje Compra en Wacashop, compra en Wacashop, compra en Wacashop Lo mejor tiene buzo y blusa en venta Si le gustan las parándulas, te se ande en vuelta Wacashop y la china los atienden y descuentan Y quien no compre en Guarcacho no anda en vueltas ¿Quiere buenos mechos? Compre en Guarcacho, comprar a buenos precios Compre en Guarcacho Compre en Guarcacho Compre en Guarcacho Compre en Guarcacho Si tu quieres buenos mechos Compre en Guarcacho Compre a buenos precios Compre en Guarcacho Andar en el Parándula Compre en Guarcacho Compre en Guarcacho Compre en Guarcacho Bueno, bueno, esta es la OCY Rapper El que les aconseja en este momento que vayan y que compren el Guarcacho You know, así que en este diciembre del 2010 Todo el mundo a comprar el Guarcacho Oye, ¿saben por qué? Porque quien no compra en Guarcacho No anda en vueltas No anda en vueltas Y quien no compra en Guarcacho No anda en vueltas 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 No anda en vueltas